¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta el golpe! Llegamos al party, estamos tan atrepidos los nenes que hasta le tomamos todo el vino a las monas y menes. ¡Bien! ¡Ya he tomado todo el vino! ¡Lubia, lluvia! ¡Lubia de vino para todos! ¡Vean! No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y de ser Porque no encuentro algo para beber Díganme que solo quiero, quiero saber ¡Bien! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Bien! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Se ha tomado todo el vino! Mami, quise escuchar reggaeton, pon un teo calderón, mientras quemamos una marina, esa mami como Ronald Blum, mientras escucha mi canción. Mueve el toto, 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 mueve el toto. Tengo todo lo que quieren la facha, puman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se agorotan. ¡Mueve la santa de vida! ¿Qué tal entonces? Mueve el toto, 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 mueve el toto. Ya viento a la noche, me voy a bailar Con mis tres amigos se va a descontrolar Una baila cumbia La otra reggaeton Reggaeton, reggaeton, reggaeton Y las dejo canas de mi grupo, lo bailo como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Sú, sú, y no baila como Shakira, como Shakira, baila como Shakira Shakira, Shakira, I already knew that she could dance like it She'd make a man with a speech and a name She'd like, como se llama, she bonita Shakira, Shakira Baby, when you talk like that, you make a woman go mad Seatí ones and people, beating the sins of my body I'm old tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right Oh, the attraction, the tension You see, baby, this is perfection Oh, you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction, the tension Baby, like this is perfection Oh, I want to be real for you Oh, I want to be real for you Oh, I want to be real for you Go, 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 go ¡Suscríbete al canal! 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 Mucha joda, mucha joda, mucha joda, mucha joda y bailoteo, noche de beboteo Quiero joda, quiero joda, quiero joda, quiero joda y bailoteo, ey, bailoteo, ey Mucha joda, mucha joda, mucha joda, mucha joda y bailoteo, noche de beboteo Que desgracia, la policía quiere cortar la bagancia Y yo que justo estaba puesto por la circunstancia Quemando un blunt con los ojos como en Asia, ey, como en Asia Que desgracia, la policía quiere cortar la bagancia Y yo que justo estaba puesto por la circunstancia Te mando a un banco los huevos como enocia Hey, como enocia Come on Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Cuando yo la vi que te vio en el cielo Yo no sé si ella no me boteo Estaba mirando que se huele Yo creo que en full es que no se teo Ese cuerpo de ella no vence La constitución de ella no vio Sueltas voces y nunca pagando Yo no sé si ella no me gusta como lo hace Yo no sé si ella no me gusta como lo hace Y cuando le ponen el Candy perreo Candy perreo Candy perreo Dale candy Candy perreo Candy perreo Candy perreo Candy perreo No quita lo quita en la quita Como candy Candy perreo Pero solo dice atti. Commonwealth Y cuando llegue al bloque Pila de mujeres cachiquitadas Deкрif зр зр Mueve talento Mami no le pare a na' Dale protecto Mario no te de ná' Chocale la pared Chocale la pared Chocale la pared Mareno te ha de na Chocale la pared Chocale la pared Chocale la pared Chocale la pared No sé como una mata A ti te pone esa meta tan loca Cuando ella me lo echó en la pepina Esa faena a mí me subió la torta No sé como una mata Tente por esa pierda loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me asombró la nota No sé cómo pongo una mata Tente por esa pierda loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me asombró la nota Dura, dura, dura Tiene mi frontera La mano de la azotea Yo soy el que la acertea Dura, dura Toda la mente oscura y yo no hace la cura Dale, rompe el dedo que yo Se querrá mi cintura Sin perder la postura Vamos, provoquenme Te quiero hacer travesura Toma trará Que el capilón me anda buscando polla Toma trará Que quiero que él iba a ser de la suya Toma trará Sigan las tiras y no seas tuya Dame trá, toma trá Y dame trá ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oe, oe, oe! ¡Qué calor que tengo! ¡Soy que levanten las manos como son! El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Que acá en la discoteca ¡Qué calor! Y acá para la muñeca ¡Por favor! Que acá en la discoteca ¡Qué calor! Y acá para la muñeca ¡Qué calor! ¡Qué calor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.